chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo día de recompensa semana de recompensa muy especial porque tenemos los dos de la serie a y obviamente chicos en los dos de la serie a tenemos a cristiano ronaldo obviamente chicos cristiano es muy difícil que toque pero tenemos un par de cuentas tos cien tenemos mi cuenta y aparte de todo esto chicos os voy a enseñar lo último que me han enviado mis amigos de heysen así que mucho ojo porque ahora viene la eurocopa chicos y quizá os interese pues chicos aquí estamos ya me venía al salón porque obviamente en el cuarto no me entraba y aquí tenemos el pedazo de televisión que nos han enviado nuestros amigos de heysen 50 pulgadas ya sabéis chicos que heysen es patrocinador oficial de la eurocopa así que vamos a abrir lo vamos a abrirlo porque tengo unas mejoritas preparadas ahí para abrir en 4k oye pues pues es bastante grande la verdad que está muy muy chula bueno tenemos las patas por aquí así que vamos a vamos a prepararlo todo porque hay que quitar todos los protectores y todo pero oye pinta bastante bien vale ya la tenemos todo preparado le he puesto las patas le quita los protectores así que vamos a colocarla en su sitio chicos y vamos a ver qué tal funciona la nueva heysen 50 76 gq es un televisor de 50 pulgadas con resolución 4k y una frecuencia de imagen de 60 hercios y en el mando tenéis acceso a todas las plataformas también encontraréis un botón para hacer directamente a youtube donde podréis ver todos mis últimos vídeos bueno ya lo tenemos todo preparado chicos he preparado como os he dicho unas mejoras para ir calentando luego abriremos las recompensas y bueno este verano con la eurocopa con los futchampión aquí espectacular así que vamos a ver si suerte he preparado 12 sólo el primero tenemos a seco bueno flojito flojito va a empezar al siguiente bus romagnoli el día hice hice 5 y la verdad que no fueron nada mal colaroff venga camina es if los todos nos salen chicos argentino delantero mira el pipa y wine bueno a ver chicos los todos ya estáis viendo que están costando pero como os he dicho tenemos ahora las recompensas de futchampión tenemos cuentas de top 100 tenemos mi cuenta también así que lo dejamos por aquí chicos vamos a volver a la habitación principal o sea la tele dejáis en increíble y venga a ver si tenemos más suerte pues chicos ya estamos por aquí ya habéis visto que no he tenido mucha suerte pero bueno vamos a ver si con las recompensas mejoramos esto me a primera cuenta tenemos cuenta de top 100 top 109 y venga vamos a ver yo ya digo que creo que cristiano es muy complicado pero vamos ahí vamos a intentarlo a ver rojitos tiene cuatro el primero lautaro martínez bien yo la utaro no lo tengo yo la utaro te lo firmo segundo vamos a pillarle a de paul el tercer rojo tenemos muriel cuadrado cuadrado creo que lo tenía ya mal en cuidado le voy a pillar a muriel porque el mal en ese es más complicado de darle química y el último rojo pues ahora sí que sí le voy a pillar al cuadrado bueno a ver no son los mejores rojos no pero bueno no es tan mal john muriel mira de hecho hay tres ahí que no tengo me apillamos todo esto y vamos a por los sobres mega sobre que camina mega sobre y estos bien tenemos holandés y latal danfries pues este creo que vale algo es creo que danfries vale algo tiene buenos números a ver danfries smc seguro que no es ciento y pico lo único que es el transferible pero bueno ya lo tiene me a sobre de 100k camina de 100k que es estos también holandés mcd bueno no sé ni quién es con maynes con maynes con maynes bueno bueno esta demás sí que es transferible así que muy bien con maynes lloris otro caminante si les se vale bien le guardamos todo esto y me ha quedando sobre de 100 aún a ver camina también también estos dos ni tan mal eh belga mertens ojo ojo pues mertens vale un kilo eh mertens vale un kilo y tiene todavía el sobre de 11 tots dios mertens keylor un millón ciento y algo ni tan mal ni tan mal y le queda el último vea el último vea el último de 100k chicos el último de 100k que también camina este ya normal claro ya después de todo lo que le había tocado y es oblat bueno 91 muy bien muy bien muy muy bien la verdad que ni tan mal las recompensas hoy y queda lo gordo eh porque queda el sobre tocho pues venga allá vamos chicos sobre de 11 tots sería si sale bandera portuguesa nos volvemos locos a ver la bandera de donde es la bandera es argentina lautaro lautaro martínez lautaro muy caro no es porque creo que vale unas 300.000 monedas yo esperaba este jugador bastante más caro y a ver lautaro y creo que lukaku no puede estar detrás insigne uff bueno está teo está teo que teo es de los caros teo vale 600.000 monedas que si también vale pasta insigne no está mal pero los tres más gordos que son eh cristiano obviamente mertens y lukaku no está ninguno así que yo creo que un poquito efe aún así no se puede quejar porque en el otro sobre hemos sacado el mertens así que chicos venga vamos con la siguiente cuenta pues chicos es el turno de fer fer como cada semana es que todas las semanas de los tots todas tosien o sea se está hinchando de millones 103 esta semana solo va a tener 4 rojos y venga vamos a ver si hay suerte va voy a empezar en orden va para fer muriel lautaro bueno vamos a pillarle a lautaro martínez lautaro por lo menos estamos viendo que sale segundo que si eh vale no está mal ese jugador no está nada mal tercero uff de pole no vamos a pillar muy flojito esta última y el último para fer vamos a pillarle a cuadrado eh eh a ver no está mal no está mal pero yo que se se espera otra cosa chicos bueno a ver tenemos muchos sobres así que vamos a ver si a fer le salvamos esto venga sobre de 100.000 monedas camina este bien pero es normal españa portero de gea portero de gea que madre mía ayer el pobre que mala suerte que justo el que falla el penalti es de gea de gea y de gea no porque detrás 82 de media le vamos a ver el segundo también camina uy héroe puede ser luis suárez david ah david si bueno 84 a ver descarte hola que bonito la animación del héroe que guapa madre que guapa no la haya visto esa mira busquets también vale y venga el último de 100 que también camina venga este es hasta tots vamos a ver fer holanda defensa eh no sé quién es pero f bazoe 86 de ritmo 86 de defensa bueno por lo menos era tots y mira otro héroe otro héroe pues chicos nos queda el sobre de 11 tots para fer así que no me enrollo más mucha suerte fer y venga al menos un lukaku al menos un lukaku a ver quién tenemos cristiano para fer cristiano para fer madre mía fer vaya cuenta vaya cuenta fer o sea es que todas las semanas pillando millones cristiano para fer chicos y a ver detrás que como venga lukaku o mertens nos volvemos locos cristiano mertens lautaroteo madre mía madre mía chicos espectacular bueno pues nada chicos ya sabéis os voy a dejar las redes sociales de fer abajo en la descripción es un sinvergüenza y para terminar vamos a abrir la mía pues aquí estamos venga va vamos con mi cuenta con mis rojitos oro 1 una semana más mi rango de todo el año y a ver chicos tengo también la elección de más 84 esta que es lo primero que vamos a abrir y a ver la elección tenemos madre mía vaya mierda voy a pillar al if este pero vamos basura voy a ver si lo guardamos por ahí y a ver los rojitos ¿quién tenemos? lautaro vale bien lautaro no lo tenía así que perfecto y el segundo rojo para mí tengo a los dos así que voy a pillar a cuadrado que es el de más media bueno bueno por lo menos uno que me faltaba pero ojo porque ahora chicos me queda para abrir los dos sobres de tost asegurado que no había abierto ninguno de los dos vamos a abrir el primero que de hecho tenía que haberlo abierto primero pero se me ha pirado el primer tost asegurado de la serie A a ver quién tenemos el primero vamos a ver Portugal Portugal Holanda ay Debris bueno Debris lo tengo ya chicos así que lo tengo que entregar que bien he hecho en no hacerme el otro porque ahora este Debris lo puedo meter en el otro en la B chicos en la B yo con los sobres de tost asegurado y eso estoy teniendo muy mala suerte este año y venga el segundo sobre chicos para terminar otro de la serie A venga uno que no tenga aunque sea Depol si Depol no lo tengo o Muriel vamos vamos a ver quién tenemos italiano portero Donnarumma también te digo mejor Donnarumma que Noverardi que por lo menos tiene más media este Donnarumma obviamente sí que lo tengo intransferible chicos así que nada por aquí lo vamos a dejar al menos hemos visto un Cristiano Ronaldo de Fer así que chicos echarle un ojo ahí a la a la tele de Heisen que nos han enviado chicos un saludo y hasta el próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega aplastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable